Guevara de ideas profundas, como diría Fidel, Guevara de la sierra y la guerrilla, Guevara más que argentino, siempre cubano. Ernesto Guevara de la Serna, el Che Ernestico, como más nos guste, porque él siempre fue y será cercano a Cuba y a los cubanos. Siempre en las tribunas, en la lucha armada, ante lo mal hecho, pero también en el deporte, con la familia, los amigos. El guerrilla horórico no solo era aquel médico internacionalista y luchador que en México se unió a los expedicionarios del Yate Granma, o ese hombre al que todos identificamos por la frase, hasta la victoria siempre. Él era más, y de esta manera queremos recordarlo, como ese revolucionario incansable y aquel padre que, aunque estuviera lejos, velaba por permanecer en el recuerdo de sus hijos. O como ese viajero que, junto a su amigo Alberto Granado, partió en una moto en busca de la verdad de los pueblos. Los lazos eternos con Fidel y Camilo, su amistad y principios que defendieron, trascienden hasta nuestros días. El Che, que como escribió también Galeano, decía lo que pensaba y hacía lo que decía, considera la conciencia como el motor capaz de generar al hombre nuevo, y con esa idea, puso la vida por delante. Su legado en América toda, y su voluntad política por la unión de los pueblos, hoy son banderas de lucha para las naciones del mundo. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Su recuerdo permanece, no solo entre los jóvenes, sino en todos los cubanos que de una forma u otra llevamos al Che en cualquier lugar, en un libro, una moneda, un pullover, un tatuaje, pero también en cada acción, en el trabajo, en nuestra sensibilidad humana, y sobre todo, en una realidad que él mismo destaca. Por la vida, he pasado buscando mi libertad.